¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión muchachones vamos a continuar con la apertura de cristales, ya lo sabes, si tú quieres que yo te abra tus cristales, mándame un mensajito, ojo, ojo, quiero hacer una pequeña pausa, el macho 69, aguántame tantito, ahorita continúo con el video, y es que, bueno, pues me han estado mandando muchísimos mensajes y a veces eso es complicado para mí, bueno, de hecho siempre es complicado para mí contestar, entonces por favor aguántenme, igual si ven que no les contesto, mándenme otro mensajito, después de unos 2 o 3 días mándenme otro mensajito, pero no me llenen de spam, porque ya saben que tengo un mensaje, tengo el bot y luego bloquea y entonces, pues pasan cosas que no tendrían que pasar y pues, ustedes me entienden, por favor entiéndanme, recuerden que soy una persona atendiendo los mensajes de miles, entonces por favor, tengan mi paciencia, bueno, ahora si vamos con el macho 69, amigo, muchas gracias por permitirme hacer la apertura, ahorita te voy a sacar tus camalas, no es cierto muchachón, vamos a ver sus cristalitos que tiene el muchachón, a ver, a ver, a ver, a perro, 70 cristales, ah no, este, 7 cristales, bueno, 8 cristales de hecho, un cristal de 6 estrellas, tienes premiums, tienes de todo, muy bien, vamos a comenzar, y si tienes algo por acá, no, no, tampoco, mira, vamos con sus gemas de rango 3 a rango 4, y a ver que tal nos va, ahorita le vamos a dar emoción un poquito más a la parte de lo, pues de lo que nos interesa más, no, paramos en 3, 2, 1, dale muchachón, ese momento de suspenso donde Erxam se queda callado, nadie sabe que decir, y de repente te toca una gema científica, que no sé si te convenga la gema científica ahora que lo piensas, supongo que sí, así que muy bien, digamos hurra, vamos a lo siguiente, lo vamos a abrir en 3, 2, 1, dale, ahorita nos vamos a tomar el juguito de la suerte, que ya no es juguito, ya evolucionó, ahora es cofisito de la suerte, pero ahorita, muy bien, a ver, le tocó una mística y una científica, clases paralelas, así que vamos a ver si es que le van a funcionar para algo, a ver, quítate, luchadores, y a ver, tenemos, quedamos que científica y mística, a ver, científica y mística de 5 estrellas, de rango 3 a rango 4, ok, para Wasp te puede funcionar, al capitán ya lo tienes, así que yo creo que no, Morningstar, y muy bien, nos fue bien, nos fue bien, tienes buenos personajes hermano, no sé, a caray, hoy dieron el cristal, tienes buenos personajes bro, no sé que te podría sacar que te convenga, a ver, vamos a ver que tienes, vamos a ver que tienes muchachón, a ver, tienes a Corvus, tienes a Blan, tienes a Guillotine, tienes a Ultron, tienes ok, 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 muy bien, vamos a los cristales, y vamos a abrir uno de estos, él me dijo que cada dos cristales me saliera y volver a entrar, así que bueno, vamos con el primero, tomamos el cofisito de la suerte muchachones, ya ven, miren, mi pequeña tacita muchachos, es del tamaño de mi cabeza, siento el poder bro, vamos a ver si es cierto que al cambiar la fórmula esto funciona o no funciona, ok, definitivamente el cofisito no funciona, creo que es una duplica, no, ah no es nuevo, ok, olvídalo, si funciona el cofisito, olvídalo, si funciona, porque es un personaje nuevo, yo creo que de personajes nuevos está perfectamente bien, ya que de esta forma, pues, vamos, vas a poder hacer más arenas, vas a poder tener, entonces está bien, esto vamos a dejarlo que se pare solito mis muchachones, y mientras tanto voy a retomar lo que les estaba comentando ahorita, acerca de que recibo los mensajes y a veces no les contesto, y es que miren muchachos, yo creo que en el pasado, para mí era muy fácil poder aceptar mensajes en plan de, ¿qué onda Erickson, cómo estás? oye, si hacemos esto al otro, pero ahorita ya no me puedo dar el tiempo de ponerme a platicar, en serio, créanme lo que no es mal plan, neta, no es mal plan, yo de mil amores me pondría a platicar con todo mundo, pero es que a fin de cuentas, esto ya es muy difícil, porque ya es mucha gente, entonces, por eso les pido por favor que, ya sea para lo que me necesites, para que te pase una misión, para que te pase una arena, para que te abra tus cristales, para que te, para que entres a el grupo VIP, hazlo de acuerdo a lo que dice el mensaje automático, por favor, a ver, si es nuevo, like, eso es todo, ok, muy bien, creo que empezamos 2, 3, empezamos 2, 3 con apertura, así que, cállate por favor, así que, muy bien, vamos a ver, quítate, vamos allá, y, ah, caray, tiene 1 y 6 estrellas también, ah, perro, espérate tantito, ¿dónde está? vamos a abrir 2 de estos muchachones, 2 de estos, y vamos allá, entonces, les digo, por favor, cuando, cuando tú me mandas un mensaje, que de hecho muchos como que se han sorprendido, me dicen, Erickson, ¿cómo escribiste tan rápido tanto? No, no soy yo, es un bot, acuérdense, cuando me mandas un mensaje, así sea un puntito, en automático te va a llegar un mensaje, en automático, por favor, por favor, lean ese mensaje, no tienen una idea cuántas personas me han dicho, Erickson, contéstame, Erickson, contéstame, pero tienes que mandarme lo que dice ahí, y te digo, ya está, para que te pase una misión, mándame captura, y este, y tus personajes, por supuesto, si quieres que te haga una apertura de cristales, mándame captura de los cristales, si eres miembro de pago, y te quieres meter al grupo VIP, mándame captura de tu nombre, y de tu suscripción, si este, si quieres, lo que sea, mándame capturas como dice ahí, por favorcito, para que así yo me guíe, ¿vale? Por favor, muchachones, a ver, vamos a ver, tercer cristal, Yeah, brother, yeah, excelente, ya se está poniendo mejor esto, muchachones, se está poniendo mucho mejor esto, ok, pero ya los voy a parar yo, porque no manches, ya es demasiado tiempo, vamos a pararlo en 20 segundos, 20, 3, 2, 1, y... ya, vamos a ver si los tenemos que dejar que se paren sólidos, o los paro yo, si te hubieras girado un poquito, ah, bueno, es nuevo, oye, bro, en serio has guardado todos estos cristales, ah, qué chido, eh, excelente, excelente, ok, esta ya mejoró mucho más, ya un Iceman y un Spider-Man, ok, mejoró mucho más, vámonos con otra tanda de dos, otra tanda de dos, y... vamos allá, a ver, en cuanto pase un Doom, no, es... ah, no, sí, para duplicártelo, bro, para duplicártelo, y el Doom, digo, o una Ghost, no me caería mal, eh, a ver, dale, a ver, a ver, por favor, dame algo bueno, yo sé que tú puedes... ¡Bro! Inmortal es la suerte del señor inmortal, cada vez regresa más, cada vez, ya vieron ustedes desde nuestra dúplica de Nick Fury, luego nuestra dúplica de Morningstar, y ahorita le sacamos al muchachón Iceman y a Blade, creo que esta apertura vale completamente la pena, señoras y señores, ahí está, ah, ya me acordé cuál era la otra cosa que yo quería aclarar, eh, por hacer las aperturas no les cobro nada, no, 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 ¿cómo creen?, ¿cómo creen que voy a cobrar por hacer esto?, no, para nada, eh, solamente que, pues, les digo, como, pues, evidentemente, no tiene ningún costo, salen en el canal y tal, yo creo que hay muchas personas que piensan, no, es que como vamos a salir en el canal, pues, seguramente nos va a cobrar, o por su tiempo, no, no se preocupen, no les cobro nada, no tienes que ser miembro de pago, no, nada, no, nada, si tú quieres que yo te abra tu cristal, no hay bronca, mándame un mensaje, yo te abro tu cristal, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, muchachones, simplemente, pues, sí, tengan en cuenta que, al ser algo que yo hago de forma pública, pues, llegan muchos mensajes, entonces, a veces no los puedo contestar todos, o a veces, incluso, el bot los archiva en automático, hay muchas personas que me han dicho, oye, el Xem te mandé mensaje hace un mes, o hace dos meses, y no crean que es mal plan, sino que a veces el bot lo archiva en automático, es complicado saberlo, ¿sabes?, digo, tiene sentido, porque nos acaban de dar a uno de los, de los duros, entonces, tiene sentido, bro, pero bueno, esperemos que nos pueda compensar con esto, y a la última tanda de dos, vamos allá, muchachones, lo paramos en tres, dos, uno, uno, cero, dámelo, pues, bueno, yo sé que tú puedes, no terminemos la rechita, ok, lo van a mejorar, bro, lo van a mejorar, así que, no podemos decir que sea malo, o sea, mira, como que te sale Hulk Wester y dices, ah, está mamadísimo, bro, y luego piensas en la porquería que es actualmente, y dices, guácatelas, luego piensas que le van a mejorar, y dices, está cool, vamos a darle por allá, tres, dos, uno, es que no le quiero picar, ya, dale, 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 dame algo bueno, papu, para cerrar, para cerrar, dame algo bueno, no, 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 rocket, no, ay, no te podías girar un poquito más, ah, bueno, pero la ratica es nueva, así que no pasa nada, digo, nos dieron a Blade y a Liesman, brother, no te puedes quejar, vamos ahora con el seis estrellas, el normalito, en serio, tengo miedo de aperturarle estos cristales, la verdad, ay, 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 vamos a dejar que se pare solito, vamos a dejar que se pare solito, no sé qué pueda pasar, tengo miedo, tengo miedo, la verdad, no, 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 neta, tengo miedo, muchachones, qué puede suceder, muchachos, me gustaría muchísimo que le dieran algo bueno, no sé si ya tiene seis estrellas, creo que sí, no tenía por allá el Abonimo, si no me acuerdo, si no, mal recuerdo, perdón, creo que sí lo tenía por ahí, entonces, creo que esto puede funcionar muy bien, así que, por favor, dale algo bueno a este muchachón, yo sé que él quiere seguir avanzando en su contenido, y aparte, ok, no, 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 es que a la vez no quiero que se pare, bro, tengo ese miedo, ¿sabes? Viene, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, señores, 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 se va, se va, se va, se lo lleva, ay, bien, ay, no puede ser, casi pensé que iba a ser el méndigo Doctor Strange, ok, Morningstar, oye, Morningstar me está siguiendo, ¿ah? Morningstar me está siguiendo, ay, bien, un buen personaje, desafortunadamente ocupas duplica, pero es un buen personaje, bro, muy bien, ahora vamos con el destacado que, ay, no puede ser, bro, para empezar, no sé por qué compraste esto, te voy a ser honesto, no sé por qué lo compraste, creo que fue una mala elección, pero espero que dentro de lo que cabe, darte algo bueno, eh, mira, honestamente, los personajes que traen no, no valían la pena, 15 mil esquirlas, bro, no sé por qué lo hiciste, la verdad, no sé por qué lo hiciste, pero bueno, vamos a ver qué te podemos sacar, y lo ponemos en 3, 2, 1... Bien, brother, bien, 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 ay, no manches, neta, la sentí cerca, bro, dije, no, super F, pero excelente, bro, buen personaje, buen, 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 buen personaje, vamos a ver qué te, qué te tocó, su vida de nivel, que son todos los nuevos, y a ver, tienes a Misterio de 6 estrellas, Morningstar de 6 estrellas, Blade de 5 estrellas, El Vigía, Rocket Raccoon, Hombre de Hielo, Hulkbuster y Spider-Man, la verdad es que fue una apertura muy buena, creo yo, no sé si tengas gema para Blade, a ver... ¡Y tienes gema, papu! Yo te lo recomiendo, eh, yo te lo recomiendo, mis inmortales, todo lo dicho, ahí está, igual a ti, el macho, muchísimas gracias por ver, me permitió hacer tu apertura, y mis inmortales, yo los estaré viendo hasta un siguiente video, cuídense, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!